En 1865, el presidente Abraham Lincoln y su esposa Melito salieron para asistir a una representación en el Teatro Ford. La obra era Home American Cousin, una comedia musical de Tom Tyler. ¡Acción! ¡Acción! Cuando el presidente Lincoln se sentó en el palco, John White Boots, un actor de Maryland, residente en Virginia y simpatizante del sur, apareció por detrás y disparó un único tiro con una pistola Devinger de bala de onda a la cabeza del presidente. ¡Atención! Tras lo cual gritó, ¡Sic Semper Tyrannis! Que expresión en latín significa, así siempre a los tiranos. Después de contemplar, cumplida su osadía, y tras liberar un agredido forteteo con el invitado del presidente, Henry Radboud, a quien lograría herir en un brazo en el profesor, Book saltó desde el balcón al escenario. El público creyó que al incorporarse estaba haciendo una reverencia, pero la verdad es que se había roto una pierna. ¡Acción! 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 ¡Sicconté! ¡Gracias! ¡Miradito! ¡Ábreا! ¡A�á! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Abrea! ¡No! ¡No! ¡Aaah! 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 Butch alcanzó cojeando su caballo y logró escapar. El presidente, mortalmente herido y tras ser atendido por el joven médico militar Chay Albusli, se que se encontraba en el teatro, fue llevado a una casa, atravesando la calle donde entró en coma. Su agonía duró nueve horas. A las siete de la mañana, el máximo mandatario estadounidense falleció sin haber recorregado el reconocimiento. Su asesino, así como varios de sus secuaces, fueron finalmente capturados y ahorcados o encarcelados, aunque más tarde se demostró que algunos de ellos eran inocentes. El cuerpo de Lincoln fue llevado por tren en una magnífica profesión fúnebre a lo largo de varios estados. La nación se afligió por un hombre al que muchos consideraron el salvador de los Estados Unidos y el protector y defensor de lo que Lincoln mismo llamó el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo. Sus críticos argumentan que de hecho eran los confederados quienes defendían dicha tendencia, la cual había sido supuestamente suprimida por Lincoln. ¡Acción! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!